Pasan los años De Pancho Villa que a mi México dejó Con su memoria y con orgullo lo decía Haciendo el riesgo que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó hasta que llegara Estuvo preso por delitos cometidos Ya en su cena comenzaba de alegría Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te abrió Autoridad Mato es el nombre que mereces Por ser valiente El que solo se borró Vengo con justo la desampra de su hermana Y ahí en sus tropas hay camino Prestando Si ya no nace aquel becho que gritaba Porque rendió un mal y lo mató Y que ganaron con cortarle la cabeza Si su grandeza era y él se la llevó Muy bien Ser valiente Si ya no nace aquello Con cortarle la cabeza ¡Suscríbete!